Música Un extraño hecho ocurrió en la laguna denominada Lagunillas, que se ubica en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa. De pronto, miles de peces aparecieron muertos ante la sorpresa de los pescadores, productores y habitantes de la zona. Música Música Los truchocultores aseguran haber perdido más de 10 toneladas de truchas y otro tanto de especies nativas se habrían perdido en la zona, las mismas que son naturales de la laguna. Música ¿Se han muerto? ¿Qué cantidad han muerto? Música 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 Diego, ¿dónde está Diego? ¡Es rápido! ¡Tiego!